¿Te preparás que vienen? Sí, yo sí. Ah, bueno, les cuento un poquito. Es el tiempo de los dos nos estamos derritiendo. Amor, sabes que lo intento. Amor, creí ver en vos a mí otra vez. Amor, creí ver en vos a mí otra vez. Me espanta la noche cuando me voy a dormir. Y si tengo miedo de no quererte más. Vos te reís de mí otra vez. Pierdo el sentido de todo mundo. Cada mañana me pasa lo mismo. Y si me espanta la noche. ¿Cuándo me voy a dormir? Y si tengo miedo de no quererte más. Vos me callas con un beso y solo beso. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Me quieres. Me quieres. Me quieres. Me doy cuenta. Me quieres. Me quieres. Me quieres. Me doy cuenta. Me quieres. Me quieres. Me quieres. Me quieres. Me quieres. Bueno, ah, perdón. Ahora voy con una última. Estás bien. Me lo que hay.